¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Estamos por finalizar el año, pero vamos a estar siempre juntos aquí en este canal. Voy a seguir subiendo videos, compartiendo contigo, así que no hay ningún problema. Solamente te pido que no te vayas de este canal y que sigas porque en las vacaciones también estaremos tal vez jugando, conversando, haciendo que otra cosa hasta aquí. Retome otra. Comience nuevamente las clases. Bien, vamos a ir con el tema entonces. Este es un resumen de todo lo que hemos hecho en las actividades de arte, ¿no? Como la percusión, el ritmo, la letra y la canción, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer hoy es ensayar, practicar lo que hemos hecho para presentarlo en un video a nuestro profesor, ¿no? Vamos a practicar, vamos a hacer el, o vas a hacer con tus palmas o tronando el dedo. También recuerdas con los muslos, ¿no? ¿No? O también zapateando con los pies. O sea, todas estas cosas vamos a hacerlas acompañadas de nuestra letra que hemos hecho, ¿no? Nuestra letra. Por ejemplo, mi letra, si mal no recuerdas, era Me siento con alegría de vivir aquí. Con el amor que mis padres pusieron en mí. Donde la amistad que tengo me pone feliz. De que juntos podremos lograr un Perú mejor. Mucha bondad hay en mi tierra. Con mucha fuerza es mi Perú. O sea, la letra que hemos hecho en la clase pasada, si recordarás, vamos a hacerlo ahora pero ya acompañada con palmas o simplemente así o con tu pecho o tocando con algo que tengas en tu casa, una ollita, cualquier cosa que tengas. Y lo que vamos a hacer es practicar, ¿no? Primero en un lugar donde nadie te moleste, donde hagas tranquila o tranquilo. Practiques tu letra. Practiques tu letra, tu letra, hasta que te lo aprendas. Y luego la acompañas con palmas. Por ejemplo, como es mi letra, ¿no? Me siento con alegría de vivir aquí. Con el amor que mis padres pusieron en mí. Si quieres que te compartas la letra, abajo en la descripción del canal lo voy a dejar. Así que lo deseas para que lo puedas copiar. Y te puedas guiar también de cómo lo puedes hacer. Bien. Acompañada de un ritmo. Pero yo lo voy a hacer así. Me siento con alegría de vivir aquí. Con el amor que mis padres pusieron en mí. Pero recuerda que también este es acompañado con la música que has elegido. Con la música que has escogido. Yo escogí de un vals peruano muy conocido que se llama Contigo Perú. Escogí ese fondo musical para poder hacer mi letra. De igual forma, tú lo vas a hacer para hacer la tuya. Muy bien. Vamos a hacer una práctica de cómo sería. Y así para que luego con tu celular lo grabes. Algo, no tampoco, algo tan, una canción completa. Wow, ¿no? De cinco minutos, no. Una canción que exprese lo que quieres transmitir. Lo que vas a cantar a tu Perú. A nuestro Perú. Bien. Bueno, vamos con la práctica. Cómo lo vamos a presentar. Y luego vamos a responder las últimas preguntas que nos han dejado aquí. Bien. Entonces, comenzamos así. Reparas tu celular. Practicas muchas veces hasta que te salga bien. Y luego lo haces con naturalidad. Muy bien. Vamos a hacerlo sencillo, ¿ya? Para que tú también, al momento de elaborarlo también, lo hagas sencillo. No te hagas problemas. No te compliques. Entonces, lo que más importa es que lleves el ritmo de tu canción que vaya acompañado con algo para que la tonada se escuche bien. Y siempre, y acompáñalo con la música de tu preferencia. Puede ser un festejo, un vals, una pandillada, una danza, cualquier música. Yo lo voy a acompañar con un vals. Muy bien. Vamos a hacerlo entonces. Me siento con alegría de vivir aquí. Con el amor que mis padres pusieron en mí. Donde la amistad que tengo me pone feliz. De que juntos podremos lograr un Perú mejor. Mucha bondad hay en mi tierra. Con mucha fuerza es mi Perú. Mucha bondad hay en mi tierra. Con mucha fuerza es mi Perú. Vamos a bailar. Muy bien. De esa forma vas a presentar tu trabajo. Hazlo. No te compliques. No lo hagas wow. No pongas mucho. Si tienes la capacidad para hacer música con algún instrumento. Hazlo. Hazlo. Pero el fin del trabajo que tenemos que hacer chicos. Es ponerle una canción a nuestro Perú. Y ir con la rítmica. Ese es lo más importante. Muy bien. Solo eso. Ahora sí. Vamos con la auto evaluación. Para terminar. Las últimas preguntas de este año. Pero antes no olvides suscribirte a este canal. Aprendo en Casa Educación. Y ayúdame a llegar a los 100 mil suscriptores. Me llamamos 91 mil. Esperemos que lleguemos a los 100 mil. Y también dale like. Like y comenta. Dime que canción has hecho. Coméntamelo en los comentarios. Ponlo ahí para poder darle corazón. O comentar también. Que tal lo has hecho. Muy bien. Vamos con la auto evaluación. Suscríbete. Y marca sobre la suscripción. Que se suscriban todos. Ok. Y recuerda que la carpeta de recuperación. También está aquí. En el canal. Para los que todavía no han hecho una que otra clase. La carpeta de recuperación 2022. Está también aquí en el canal. Ok. Vamos con las preguntas. ¿Qué significa el himno? ¿Qué significa el himno del Bicentenario para ti? ¿Qué significa? Significa que todos los peruanos debemos de sentirnos orgullosos de la cultura. Y de todo lo que hemos conseguido. La igualdad. El respeto. Y todavía falta mucho por qué trabajar. ¿No? Después la siguiente pregunta. ¿Te gustó expresarte a través de la percusión corporal? ¿Por qué? A mí sí me gustó. Sí. Sí. Me gustó. Porque descubrí. Una forma. Una forma de. Hacer música. Oh, sí. ¿No? Lograste escribir en tu canción tus sueños e ideas sobre el Perú que quieres. Sí. Donde todos nos querramos. Donde todos los peruanos nos querramos. Nos querramos. ¿Qué sentiste al cantar una canción creada por ti? Uh. Logro. Un logro. Y algo bueno para mí. Y para conocer. Más sobre mí. Perú. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Nos encontramos en la próxima clase. Próxima clase. Bueno. Conversaremos. Jugaremos. Vamos a hacer algo. Y aquí chicos. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda que todas las clases están acá en el canal. Nos vemos. Y. Chau chau.